Son obras necesarias, importantes, que se llevan adelante en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Primer factor por el que este encuentro y esta firma es tan importante. Porque yo creo que nunca se hizo en esta escala. Que nunca, como nos está ocurriendo desde la Provincia de Buenos Aires, nunca, como está ocurriendo hoy en Argentina, un gobierno provincial, más allá de sus posibilidades, muchas veces, con mucha voluntad, con mucha eficacia, tiene que hacerse cargo del desastre que está haciendo un gobierno nacional como el de Milley. Tiene que sustituir y compensar las obras que abandonan las universidades nacionales que se desempeñan, se desenvuelven en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Son un factor central, son un factor importantísimo y son realmente una prenda de futuro. para el gobierno de la Provincia, para este gobernador, pero lo son para el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos más universidad pública en el territorio bonaerense. Y lo tiene que entender Javier Milley, ni el desarrollo del país, ni el futuro de nuestros pibes, ni la soberanía nacional, son un negocio. Es mucho más, es mucho más que esa estrecha mirada, lo que está en juego hoy. Por eso para nosotros este acto tiene esa importancia. Señalarle al sistema universitario, a nuestros pibes y pibas, que este gobierno no va a dejar que toquen la educación pública, ni va a permitir que se abandone la universidad pública y gratuita. El ataque a la universidad es el ataque a lo que más queremos, a lo que más necesitamos, pero es el ataque también al futuro de un pueblo que lucha por vivir mejor.